Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo otro gameplay de Forza Motorsport para Xbox Series X. Deciros, comentaros, explicaros un poco. Este va a ser un vídeo de prueba, a lo mejor va mejor o peor. Los colores yo creo que están mejor. Estrenamos capturadora, pero lo estoy haciendo en un aparato porque mi PC se me ha roto y estoy haciéndolo en un portátil, así que a lo mejor no es la calidad que vamos a ver en unos días, o sí, o a lo mejor sí, a lo mejor estoy bien configurado y tal. Entonces vamos allá, ya os hablaré de la capturadora o habréis visto ya vídeos o yo que sé, depende de lo que me dé tiempo porque, bueno, pues estas cosas que hay. Bueno, venga, vamos al rendimiento. Vale, vale, el encendido. Hostia, el encendido, ¿no? Hostia, el encendido. Pues el encendido. Frenos. Balastros. Parece un malo de... Parece un malo de... Lo diré. Hostia, me mejora todo, tío. Esto es muy bueno para acá. Ya está. Ahora, vamos para allá. Me he dejado con cero puntos. No estoy con casco porque me tienen que traer más cosillas y, bueno, la cámara está un poco mal. A lo mejor tendría... Es que me han pasado nada de cosas estos días que es que fliparéis. Se me ha jodido el ordenador. Me ha venido la capturadora. La capturadora es muy nueva y hay cosas que hay que... El juego está... Se pone en inglés a veces. A ver, ¿qué me dice esta señora? Ah, pues no. Ahora se pone en español. Muy bien. Hay otro bug en el juego. No sé si se reutilizará la imagen. Pero yo creo que en colores... Estoy viendo uno y otro. A lo mejor está un poco más satura en color. Pero yo creo que se ve mejor. Yo voy a jugar y lo que salga ha salido. Ya os podéis quejar en este de comentarios y tal. Pero bueno, vamos allá. Y además es una grabación larga. Bueno, larga. A lo que estamos acostumbrados. Esperaos. 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 Si fallo en la primera curva, mal vamos. Mal vamos. Este coche... Hay que frenar ahí. Bueno, venga. Vamos con... Forge de... Dios te... Me tengo que... Me tengo que centrar. Espero que no se acople mucho el sonido de la tele. A eso porque... Claro. Creo que tengo que ganar esta carrera. Sí o sí. Ahora que me acuerdo. Y he calentado. Nada y menos. Se ve mejor, ¿eh? Se ve de la hostia ahora mismo. En la capturadora. Que no sé la grabación. Si le va a dar... Si le va a hacer justicia. Yo creo que sí. Un poquito ahí apurado. O sea, no le he pillado. No, porque el coche hace unas cosas muy raras al entrar en las curvas. Se va hacia afuera, tío. Perfecto. Bueno, vamos a omitir la práctica y vamos a darle cañita. Poder de aquí. Vamos allá. Yo voy a pelo, tío. Yo no sé a quién tengo que adelantar y a quién no. Yo no sé a quién. 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 Yo no sé a quién de los. ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Hostia! Se ha ido de un pelo, tío Ha ido de un pelo esa curva No... Va Ha ido de un pelo esa curva ¡Hostia! ¡Qué susto! Me ha acojonado, ¿eh? Subiendo esa curva, ¿eh? ¡Tapona! ¡Ah! Le da un toquecito de nada ¡Qué exagerado! Frena si no te vas, tío A la arena ¿Qué frena? ¡Vale! ¡Aquí no hay que frena quizás! ¡Gracias! Bueno, no voy mal, eh. Voy como un avión, pero no voy mal. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Voy, voy. Voy, voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Voy, voy. Voy, 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 voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. Voy, voy. 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 un poquito escorado pero no pasa nada venga y 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 Bueno, Indianapolis Última carrera Ruedas No, esta rueda no Llantas Y ya está Y ya está Al lío Vamos allá Indianapolis Pues eso Cuatro curvas Y poco más Estoy nervioso Tengo que ganar Es que tengo que ganar Hay que ganarla Hay que ganarla Hay que ganarla A ver que tal Hay que ganar Nos vamos Este que ganar O sea, ya se pueden Ya Ya podemos cagarla A poco Voy súper Súper Escolando Todas las putas curvas Tío Me adelanta Baja Bobo Porque ¿Por qué eso? ¿Qué punto? ¿Perdonar? Vale Tengo todo lleno de soniditos Todo Toro Toro, toro, toro Bueno Bueno Pues nada No vamos a hacerla esta 1.37 ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Porque nos hemos salido Pero Pero ya está ¿No? Sí Un momentito Tengo que contestar Una cosa Vale Vámonos 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 Da igual Hay que ganar Bueno Hay que ganar O para Giuseppe Se tiene que pegar Un ostión O algo de eso Ya veremos Sale el primero Vale Suda los huevos Aquí a la máquina Me pone siempre El primero Si fuese por eso Voy a probar una cosa Chicos Ahora vengo Vamos a ver Que he probado una cosa Que estoy grabando Con un programa nuevo Y bueno Como tenga más distracciones No gano Hoy no gano Hoy no gano Chicos Hoy no gano Frena 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 Hostia chaval Hostia Bueno Bueno No puede ser No Cuatro minutos No, no, no Reiniciar Sí, sí, sí No puede ser No puede ser Esto así No puede ser No 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 Venga Vamos Sí Venga Primero Me he distraído La salida Venga Vamos Ahora que estoy más tranquilo Ahora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya tendría que haber ido por fuera Ya por dentro Frena Te lo llevas puestos Te lo llevas Puestísimos Sin sanción Hay cosas que no hay tiempo Joder Un momento Perdonad chicos Lo siento mucho Hay cosas que Que no sé qué pasa Hostia Hay cosas que no sé qué pasa Bueno Vamos a ver En qué posición voy Tercero y para Giuseppe Delante Bueno Vamos a ver si Podemos ya Concentrarnos Porque No sé si son cortes Lo que veis Cuando hago eso O O que eso Porque Realmente He tardado un huevo En volver Ponerme a jugar Así que estoy otra vez Frío Más frío Que nada Así que vamos Así que vamos A ver Yo creo que aquí Tengo que frenar Bastante Tengo que pillar Desde delante En seis vueltas Así que Así que es lo que hay Y por cierto Tengo que frenar Por todo lo bien Que iba Lo he cagado Por querer ir a ajustar Es que voy tercero Yo no sé Si el Macius Ese iba Iba segundo Tío En el mundial Tengo que ir Bueno. 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 Estoy... Tengo que concentrarme. No estoy nada concentrado. Me la voy a cagar. Se ha hecho de noche, tío. He encendido las luces. Me la voy a hacer. Estoy super pegado. Tres pas. Me la voy a hacer. Macios, macios. No te vayas, macios. Que te arranco la cabeza. No te vayas, macios. Te me está yendo, macios. Y no me está gustando. No te vayas. No te vayas. Fuera de pista por dos. Pum. Penalización. La penalización de tiempo total es de medio segundo. No pasa nada. Medio segundo. De la penalización de tiempo total es de medio segundo. En el campo total. No en las palabras. No. 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 Tengo que ganar esta cajera, o sea, no puedo permitirme quedar el segundo. Tengo que ganar esta cajera, o sea, no puedo permitirme quedar el segundo. Tengo que ganar esta cajera, o sea, no puedo permitirme quedar el segundo. Tengo que ganar esta cajera, o sea, no puedo permitirme quedar el segundo. Creo que mis últimas vueltas, pero tampoco mucho más. Tengo que ganar esta cajera, o sea, no puedo permitirme quedar el segundo. Fue victoria Y creo que ganó el campeonato Empatado con Panayusepe, tío Empatado con Panayusepe ¿Y por qué me han puesto a mí el primero? El Matthews era también el... Menos mal Ha quedado tercero al final el Pedro No sé qué Bueno, pues sí, hemos ganado Esta serie A ver qué nos toca la siguiente Ya lo veremos en el siguiente gameplay Fox Boy Bueno, pues ya lo vemos Pues muchas gracias por verlo, chicos Y nos vemos al próximo Adiós